Música Tenemos hoy con nosotros al presidente de Unilever, de Unilever España, Jaime Aguilera. Le hemos invitado hoy, es un placer tenerle aquí con nosotros. Él nos hablará de liderazgo y de su experiencia internacional. Lo primero que quería decir, para entender cómo yo entiendo la dirección, es que no podemos olvidar que la empresa tiene un papel fundamental que jugar en la sociedad. Que tenemos un trabajo que hacer que es tan sencillo como contribuir al desarrollo de las sociedades donde operamos. Si quieren introducir el primer punto, lo que quiero decir, que es la importancia de escuchar. De escuchar lo que está afuera y de aprender de lo que está afuera, que siempre es mucho más que lo que está dentro. Es fundamental abrir nuestra mente, no juzgar, no prejuzgar y aceptar la opinión de los locales. Sin duda esa capacidad de aprender y de aceptar las culturas distintas y los comportamientos distintos, por cierto, creo que es extremadamente valiosa para los negocios. La adaptación al entorno, yo considero que es algo que he ido desarrollando con el tiempo y también lo veo como algo extremadamente importante. Otra cosa que he aprendido es el valor de la diversidad en su sentido más amplio. Tienes personas de distintos sitios, de distintos géneros, de distintas edades, con distintos estudios, con distintas maneras de ser y de interpretar la información. La diversidad es perspectiva. El haber entendido a las personas, haber sido capaz de observarlas bien, sacando lo mejor de cada una, descubriendo aquellas que hayan en valor y aquellas que no, me ha ayudado mucho a realmente entender los problemas de la empresa y de la oportunidad mucho más rápido. ¿Cómo se puede compaginar el tomar decisiones globales sin dejar de lado el detalle? Primero, personas. Me aseguro que tengo personas fantásticas, que realmente creo que son espectaculares, las mejores, mucho mejores que yo, en lo suyo. Y segundo, buscando que la persona que decida, que el modelo de decisión de la compañía haga que se maximice la función de experiencia y conocimiento del problema. ¿Cómo estás viendo el consumo, que no deja de ser un indicador muy claro, más allá de las estatísticas oficiales que puedan salir? Y la segunda pregunta era respecto a Unilever, ¿cómo ven España? Nosotros hemos notado desde el tercer trimestre del 2013 un cambio de tendencia, un cambio de tendencia verdadero. Ahora, dicho eso, yo creo que nos tenemos que enfocar en tener nuestro point of difference. Creo que somos una buena fuente de talento, talento empresarial, tenemos buenas escuelas de negocios. Entonces, yo creo que tenemos un perfil, algo que ofrecer en ese sentido. ¿Cómo os veis en España? ¿Estáis cómodos con el tamaño que tenéis? ¿Tenéis planes de crecimiento? Unilever apuesta por España, seguirá. Es una unidad que contribuye mucho al valor de Unilever global. Y a nivel global te diría que Unilever ya es una compañía que tiene una ventaja competitiva contra el resto, que es, ya estamos mucho más, tenemos mucho más peso en los países en desarrollo que en los desarrollados, que es la debilidad de nuestros grandes competidores, que están demasiado occidentales todavía, nosotros ya estamos mucho más orientales. Jaime, yo ante todo quisiera agradecerte pues tu magnífica intervención. Yo diría que he apreciado mucho el tono personal que le has dado. Nos has hablado de actitudes que yo creo que son claves en el éxito personal de un directivo. Y ahí tu presencia, bueno, tu éxito lo demuestra, como sería saber escuchar, el aceptar, el no prejuzgar, el comunicar, en definitiva el aceptar la diferencia también, ¿no? La sesión de hoy de Jaime para mí ha sido estupenda porque ha expresado lo que indica que tiene que ser un directivo, una persona por encima de todo y un ser humano, ¿no? Y los aspectos de escuchar, los aspectos de no juzgar, los aspectos de adaptarse, de aceptar al otro, etc., me han parecido tremendamente oportunos y más en el mundo que estamos viviendo hoy en día, de cara a humanizar la empresa. Y de alguna manera experiencias plurales o experiencias de otras organizaciones en general también ayudan mucho a entender tu posición y tu, en relativo siempre, tu posición y tu manera de enfocar las cosas en tu día a día como empresa y como directivo. Nos ha hablado de sostenibilidad, del impacto que tienen las empresas en la sociedad, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social y del impacto con los empleados, con los grupos de interés, ¿no? Que además el presidente de una compañía se preocupe de conocer lo que se opina abajo, el escuchar a algunos de sus trabajadores, yo creo que es enriquecedor porque además la cultura de una compañía estriba en que el presidente o la cúpula directiva realmente la interiorice. Y la interiorice es cuando conoces, cuando estás cerca de lo que es tu compañía.